Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor Tu vida, desde la cruz moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor Tu vida, viste la cruz, moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre de Cristo Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Toda gloria, toda honra, sea aquí Tu nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levantamos Tu nombre